No llegué, no llegué, no llegué, dios mío bro, el UFO fue lo que más me choca de este nivel Pero no, pero, 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 pero Pero, 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 pero dios mío A ver, no, yo creo que dura un año aquí, o sea, no, 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 pobre culo no A ver, no, 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 no diga las cosas que lo seríamos en tu canal de, 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 de Dios Vamos 1, 2, 3, 1, 2, 3 Dios, ahí está Yo sabía, yo sabía que no me iba, yo sabía que no iba a costarme mucho Aunque lleva tiempo si, si, uy, me estoy poniendo un poquito nervioso Pero bueno, lleva tiempo sin poner, sin pasarme un demo ni tal Pero bueno, ahí está, por fin, a ver, a ver, ahí está, fin, después ya, por, decidemos A ver, ya tenemos, a ver, se los voy a mostrar, voy a poner mi maravilloso GG Con, ahí estamos, perfecto Ahí está, muestra, pero ahí está, amigo mío Eh, final y por, ya por, GG